No le dan el reloj me parece Tu reloj, no tiene batería ¡Izquierda entró! ¡Esto a la izquierda de nuevo! A ver, a ver, a ver A ver si hay respuesta de Arias Tómalo para Me parece que lo va a sacar A ver, lo sacó Lo sacó, lo sacó Lo sacó, lo sacó Lo ganó Arias, es el nuevo campeón